Al menos 146 personas murieron en tres atentados suicidas perpetrados en mezquitas en la capital de Yemen, que fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. Es uno de los ataques más sangrientos de los últimos tiempos en Yemen. Al menos 142 personas han muerto en tres atentados suicidas contra dos mezquitas, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico a través de un comunicado en Internet. Cerca de 351 personas resultaron heridas en los ataques, que tuvieron lugar durante el rezo semanal del mediodía. Un kamikaze se hizo explotar en la mezquita Abad, en el sur de la ciudad. Según testigos, otro hizo detonar su bomba en la entrada del mismo centro religioso cuando los fieles huían. El tercer kamikaze estalló en otra mezquita en el norte de la capital, mientras que un cuarto atacante suicida en la misma ciudad no causó víctimas, después de que las fuerzas de seguridad le impidieran la entrada.